Imagina. Diseña. Imprime. La Texart XC640, desarrollada específicamente para sublimación, ofrece una excepcional productividad y una excelente calidad de impresión. Creada para una productividad exigente, la XC640 está equipada con dos cabezales de impresión dispuestos en escalera que aseguran una calidad excepcional a cada paso. El sistema de tinta Roland garantiza una impresión fiable incluso en grandes tiradas gracias a las bolsas de un litro envasadas al vacío. La configuración de dobles CMYK es perfecta para altas velocidades y grandes producciones. Además, con el sistema de cambio de tinta se pueden sustituir las bolsas sin detener la impresora. El soporte del material asegura la precisa alimentación de bobinas de hasta 40 kilogramos. Un avanzado sistema de aspiración mantiene plano hasta el papel más fino, mientras el calentador integrado ayuda al secado de la tinta. El nuevo y práctico estabilizador de avance del material situado en la parte frontal y posterior genera una tensión uniforme y permite que el material quede bien alineado, mejorando la precisión de la recogida del material en el recogedor y facilitando la transición hacia el proceso de transferencia térmica. Además, la producción puede ser controlada remotamente con Roland Interassist para iPad. La XT640 ofrece resultados impecables. Disponible también en configuración de 8 colores, incluyendo naranja y violeta. La tinta TexArt, combinada con el proceso de impresión de la XT640, dispone del certificado OECOTEX Clase 1, el más exigente de todos, permitiendo su uso en aplicaciones textiles para bebés y niños pequeños. La XT640 incluye el potente y completo software de RID, ErgoSoft Roland Edition. Maximiza la fuerza y el estilo de tu producción en un amplio rango de provechosas aplicaciones, incluyendo ropa deportiva y accesorios, moda, rotulación, decoración de interiores, regalos promocionales y merchandising. Todo esto junto con la confianza y el soporte de Roland DG. Significa que puedes contar con tu XT640 para obtener una alta productividad con la máxima calidad de impresión día tras día. Ofrece tu estilo con la potencia de la TexArt XT640. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.